hola bendiciones de amor y de luz para todos bienvenidos nuevamente hoy vamos a hacer cuatro códigos sagrados muy importantes para este tiempo en el cual nos sentimos un poco tristes con depresión con tristeza con melancolía y estos cuatro códigos sagrados nos van a ayudar bastante el primer código sagrado es el del amor propio muy importante código sagrado 877 para ayudarnos amarnos mucho que de hecho no necesito decirlo ni repetirlo debemos de saber que debemos de amarnos mucho cada uno de nosotros para así mismo poder corresponder a la gente que está a nuestro alrededor nuestros familiares nuestras amistades nuestros compañeros de trabajo saber que debemos de amarnos mucho y así amar a todo nuestro prójimo a todo nuestro entorno el segundo código sagrado es el código sagrado para vencer el miedo es el código sagrado 680 para vencer el miedo para vencer el miedo de esto que estamos todavía sintiendo un poquito de miedo por más que nosotros repitamos no tengo miedo no pasa nada y voy a estar bien vamos a estar bien dentro de nosotros queda un poquito así tantito que sentimos adentro un poquito de miedo un poquito de temor en cuestión a esta enfermedad que se está haciendo presente aquí en nuestro planeta el tercer código sagrado es para combatir la ansiedad y es el código sagrado 363 vamos a ayudar a combatir la ansiedad que estamos sintiendo por estar encerrados en nuestras casas que así tiene que ser mientras es pase todo esto de la pandemia y todo esto que nos está causando ansiedad en los seres humanos y el cuarto y último código sagrado del día de hoy es el de la depresión para también acabar con la depresión quienes están sintiendo esa tristeza y melancolía porque estamos en casita encerrados mientras tanto este es un código sagrado muy fácil que es el número 9 debemos de hacer los cuatro códigos sagrados para dejar de sentir esto que les acabo de mencionar iniciamos con el código sagrado 877 para el amor propio principalmente activo el código sagrado 877 para aumentar nuestro amor propio 877 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 Código activado 877 para aumentar nuestro amor propio Continuamos con el código sagrado 680 para vencer el miedo Activo el código sagrado 680 para vencer el miedo 680 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 Código activado para vencer el miedo 680 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 780 680 680 780 390 680 780 Para ada 363, 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 36 363 363 363 363 363 363 3-6-3, 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 código activado 3-6-3 para vencer el miedo. Y el cuarto y último código sagrado de este video es el de la depresión. Activo el código sagrado 9 para combatir la depresión. 9, 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 9. 9 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 9, código sagrado 9 activado para vencer la depresión. Recuerden hacer estos cuatro códigos sagrados para este tiempo de confinamiento en nuestros hogares. Nos van a ayudar mucho. El primero es el del amor propio. El segundo es para vencer el miedo. El tercero es para combatir la ansiedad. Y el cuatro también es para combatir y terminar con la depresión que todos estamos sintiendo en este tiempo. Recuerden hacer siempre los códigos sagrados con mucha fe. Repetirlos 45 veces. Recuerden que tienen que hacerlo con un collar con 45 cuentas. No necesita hacer un collar especial. Ustedes pueden hacerlo con 45 cuentitas, con un lacito, con 45 nudos. Pueden también ustedes mismos realizarlos con sus propias manos. Y así empezar o iniciar a hacerlos para que nos ayuden todos estos problemas que se nos vienen acercando pero van a ser derrotados totalmente. van a ser erradicados de nuestro ser físico, plano mental, espiritual. Siempre vamos a ser sanos y libres de todo mal. Todo aquello que intente hacernos daño va a ser erradicado de nuestra vida. Recuerden siempre hacer sus códigos sagrados con mucha fe. Gracias a todos nuevamente. Bendiciones de amor y de luz para todos.